Bienvenidos otra vez al Sazón de Mica. En el video de hoy vamos a estar preparando toplines. Estos toplines me lo han pedido muchísimo aquí en el canal y el día de hoy se los traigo. Vamos a acompañarlo con sardina y esta es una receta bien rica y que le encanta al dominicano. Así que vamos con los ingredientes para estos ricos toplines con sabor. Voy a estar mostrándoles los ingredientes que vamos a estar utilizando. Lo primero es la harina de trigo. Esto es harina todo uso. Vamos a utilizar una lata de sardina en salsa de tomate. Si no quieren utilizar sardina, no la comen, pues ustedes pueden sustituirlo por costillita, por salami, por chuleta, por cualquier embutido que a usted le guste, puede sustituir lo que es la sardina. Yo lo voy a hacer con sardina porque aquí nos encanta con sardina. Por aquí tengo leche evaporada con sabor a queso. Si no consigue esta leche con sabor a queso, simplemente utilice leche evaporada y le puede añadir el queso de su preferencia. Con el queso picantino sabe bien, bien rico. Por aquí tengo pimienta. Aquí hay, este es lo que aquí le llaman sazón completo o sazón en polvo. Yo no soy muy dada a utilizar esto, pero como no tengo sopita, lo voy a sustituir. Pero si usted no lo utiliza ni utiliza sopita, pues usted simplemente ponga sal. Por aquí tengo ajo en pasta, sal molida, pasta de tomate y con lo que vamos a dar sabor, tenemos la mitad de un ají morrón, la mitad de una cebolla, la mitad de un ají cubanela, dos hojas de cilantro, tres ají de estos pequeñitos, ají gustoso. Y déjenme decirles algo, me han preguntado en los comentarios que por qué yo siempre utilizo estos ají. Bueno, estos ajíes tienen, estos ajíes, me dijo una suscriptora que así es que se dice. Estos ajíes tienen la particularidad de que tienen un sabor mucho más concentrado que estos ajíes. Aquí en mi país se utiliza mucho y el sabor de la comida dominicana se caracteriza mucho por el condimento. Y la verdad es que estos ajíes le dan como ese saborcito dominicano a las preparaciones a las que se las echamos. Su sabor es muy concentrado y el olor también. El olor de estos ajíes, sobre todo cuando se sofríen, huelen muy, muy rico. Vamos ahora a lo que es la preparación. Para la preparación, lo primero que voy a hacer es medir la cantidad de harina que voy a utilizar y la voy a medir aquí. Esto es una taza, una medida de esta y voy a medir dos. Esta harina como ya viene presernida, yo no la voy a cernir, pero si la harina que usted utiliza no viene presernida, cernida es pasada por un colador para las que no saben. Pues pásenla por un colador porque a veces tienen grumitos y eso. Miren, voy a estar utilizando, no la llené muy, muy bien. Voy a echar media más. Eche media. Voy a dejar la harina por aquí, ay, voy a dejar la harina por aquí por si acaso la necesito más tarde. Ahora, ahora, en la misma taza donde medí mi harina, voy a poner una cucharadita de sal. Puse una cucharadita y media de sal. y voy a ponerle a mi harina. Voy a tomar una espátula y voy a empezar a mezclar. Ahora sí, con nuestras manos bien limpias, vamos a empezar a amasar nuestra harina ya con las manos. La masa de los domplines tiene que ser una masa que quede suave. Hay personas que hacen la masa que le queda un poco seca. A mí me gusta que la masa quede un poco mojada porque, eh, yo siento que eso hace que los domplines sean más suave. Voy a utilizar un poquito más de harina para amasar. Por eso siempre es bueno que dejen un poquito de harina. Y le van rociando con las manos. Hay personas que aquí le ponen aceite, le ponen mantequilla. Yo lo he hecho poniéndole mantequilla, pero la verdad creo que es un exceso de grasa, ya que, eh, ellos se terminan de cocer en una salsa que tiene aceite. Entonces creo que no es necesario. Ya después que yo termino de masarla, miren, miren qué suave, qué suave está mi masa. No se pegue en las manos, pero tampoco es muy seca, ven. Ustedes se dan cuenta porque ya se rompe, ven. No se estira. Entonces, ahora que yo hago, yo la pongo aquí, le echo un poquito de aceite para que ella no me forme una costra. Así. Y la voy a dejar ahí reposar. En lo que ella reposa, es muy poco lo que la vamos a dejar reposar. En lo que ella reposa, yo voy a poner mi olla, donde la voy a hacer mi olla con agua a hervir. Y la vamos a dejar ahí que repose un momento. Ponemos la olla de agua a hervir y vamos a ir preparando los otros ingredientes. Ya me hago en sirviendo y voy a preparar los domplines, pero quería aquí mostrarles algo antes de ir a la olla. Hay dos formas de hacer los domplines aquí en mi país. Una, que es la tradicional. Se agarra un poquito de la harina. Se hace una bolita. Se achata y se hace como un pequeño círculo. Miren, después que ella reposa, ella se pone tan suave. Entonces, esta es la forma tradicional que yo recuerdo de niña, cómo se preparaban los domplines. Yo voy a hacer una mitad así y la otra mitad la voy a hacer. Claro, si usted quiere, usted la puede hacer el círculo más grande. El tamaño lo decide usted. No puede quedar muy fino, pero tampoco puede quedar muy, muy grueso. Y otra forma de hacerlo aquí en mi país es tomando pequeñas cantidades y hacen estos pequeños bollitos. Entonces, yo la mitad lo voy a... Esto es cebolla. La mitad lo voy a hacer así en pequeños bollitos y la mitad lo voy a hacer como en enjuelas, en discos. Entonces, vamos a la olla. Voy a hacer de dos maneras. Voy a hacer una en discos y lo vamos a ir echando. Siempre tienen que tener pendiente de que no lo echen que queden uno arriba del otro porque se pueden pegar. Yo no le echo aceite aquí ni sal. Recuerden que ya a la harina le echamos un poco de sal y también ellos van a una salsa donde también van a tener sal. Sí. Ya terminé de echar todos mis domplines. Mirenlo aquí. Unos están como bollitos y otros están como discos. Para que ustedes vean las dos maneras en que se preparan. Lo voy a dejar aquí por unos 10 minutos. Lo vamos a dejar destapado porque si lo tapan hace espuma y se bota fuera de la olla. En un sartén caliente voy a poner un chorrito de aceite. Y vamos a empezar poniendo nuestros vegetales, cebolla, ajíes. Vamos a dejar que se sofría muy bien. Si a usted no le gusta encontrarle esto a la comida, pues yo le recomiendo que use sazón licuado. En esta semana van a tener en el canal el video de cómo preparar su sazón licuado. O pueden triturarlo en una trituradora, en la licuadora. Ok, ya después que nuestros ajíes han sofreído un poco, voy a poner el ajo. No se lo pongo de una vez porque entonces el ajo se quema y luego da un mal sabor. Un sabor muy, muy fuerte. Sobresale de los demás ingredientes. Voy a poner mi pasta de tomate. Suficiente pasta de tomate porque los domplines se hacen con mucha salsa. Voy a poner un poquito de pimienta. Un poquito del sazón en polvo. Que ese será la sal. Más adelante ustedes lo prueban y chequean si le hace falta sal. Voy a echar un chorrito de vino para cocinar. Eso no estaba en los ingredientes, pero le da un poco de sabor. Aquí tengo mi sardina, pero no voy a poner la sardina. Solo le voy a echar la salsa. Los demás los voy a dejar aquí, miren. Solo puse la salsa. Y ahora voy a poner mi leche con sabor a queso. Ay, díganme si eso no se ve rico. Díganme si eso no se ve rico. Ahora voy a poner las dos hojas de cilantro. Se las voy a poner enteras para luego sacarlas. Ya mis domplines tienen los 10 minutos, pero todavía no están. Todavía están duros. Aquí esto yo lo tengo a fuego bajo la salsa. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar mis domplines del agua donde lo tengo y los voy a echar en la salsa. Por eso les decía que al agua donde lo hierven no le pusieran sal porque ellos se van a terminar de ablandar aquí. Entonces van a tomar la sal que tenga la salsa. Tiene que tener suficiente salsa que me cubra bien los domplines para que ellos se terminen de ablandar ahí. Entonces, esto lo vamos a dejar por 10 minutos más a fuego bajo para que los domplines se terminen de cocinar y estén bien cocidos por dentro. Ya después de haber pasado los 10 minutos, tienen que ponerlo a fuego bajo para que no se les sequen. Si se seca, le pueden echar un poquito de agua porque tiene que quedar con salsa. Entonces, aquí tengo mi Paco Fish. Mi Paco Fish no, mis sardinas. Yo se las echo de último para que las sardinas queden enteras. Entonces, miren, porque ya vienen cocidas, las divido un poco con el cucharón. Así no se desbaratan. Si les gusta el picante, pues este es el punto de echarle un poco de picante. Comprobar la sal. La vamos a dejar ahí unos minutitos. Déjenme decirles algo. Yo sé que muchos me preguntarán, ¿cómo sabemos que ya están? Pruébenlo. Saquen uno y pruébenlo. Perdón. Si lo hacen en disco como este, ellos tienden a abrirse cuando ya están. Empiezan a abrirse por los lados. Pero yo les recomiendo que ustedes saquen uno y lo prueben para ver si la masa ya está bien cocida. Porque recuerden que quizás la harina que usted utilice no es la que yo utilice. Y quizás los suyos estén más rápido o los míos. Entonces, bueno, que ustedes saquen uno y lo prueben. Miren. Ay, esto está rico. ¿Qué ustedes creen? Vamos a servirlo. Voy a partir uno de los toplines para que vean los blanditos que están, que están bien cocinaditos. Mirenlo ahí, miren. Bien suavecito. Se parte muy bien con el tenedor. Y vamos a partir uno de estos también. Miren, ¿ven? Se parte muy, muy bien. Esto es rico. Yo tengo la boca hecha agua. Ja, ja, ja. Esto es bien, bien rico. Muchísimas gracias por estar en este canal, por pedirme sus recetas. Déjenme en los comentarios cuáles recetas más dominicanas quieren ver aquí en el sazón de mica. No se olviden compartir este video y regalarme un like si les gusta. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima aquí en el sazón de mica. Bye. 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 Bye.